El establecimiento Ouvida Boa Suite se encuentra en Natal, a 1,5 kilómetros de la playa de Ponta Negra. Está rodeado de jardines y ofrece alojamientos funcionales, cocina compartida, conexión wifi gratuita y aparcamiento también gratuito. Las habitaciones del Ouvida Boa Suite disponen de aire acondicionado, televisión con canales por cable, minibar y baño privado con ducha. Incluye toallas y ropa de cama. El Ouvida Boa Suite se encuentra a 10 kilómetros de la estación central de autobuses de Natal, a 14 kilómetros del Fuerte de los Reyes Magos, a 17 kilómetros del Anacardo de Piranji y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Sao Gonzalo do Amarante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.